Ha llegado el momento de lavar a Mimi por primera vez A ver cómo reacciona, a ver Veamos qué está haciendo ¿Qué haces, papi? Sabes que te estoy viendo, ¿no? Vale, vale, me han descubierto Pero hoy toca... ¿Qué es eso del baño, papi? ¿Un nuevo juego? ¿O no? ¿Una nueva chuche? ¿O un super juguete? No, Mimi Te va a estirar de los pelos ¿Cómo? A ver, estirarla de los pelos no Más bien es peinarla Te va a mojar entera hasta que tiembles de frío ¿Qué? Bueno, es que para limpiarla tengo que mojarla Y te va a lanzar aire caliente con una máquina infernal ¿En serio? Infernal no, Dasha Solo es para secar el pelo No le metas miedo a tu hermanita Vale, vale, yo ya le he avisado Serás bromista Pero no te va a funcionar Porque mi cachorrita es super valiente Venga, Mimi Vamos al baño Venga, va, vente Vamos, vamos Corre, vente Muy gracioso, chicas Pero ahora toca que Mimi se bañe Venga, pequeñaja Ayúdame, Dasha No quiero morir No, no, no Vamos al bañito Vamos al bañito Vamos al bañito Ya no, que no vamos A ver, a ver Mira, Mimi Lo tengo todo preparado para el baño ¿Estás lista, cachorrita mía? Mira, esto es un cepillo Y con el te voy a peinar Oh, no El cepillo de las muertes ¿Qué o no? Esos son bromas de Dasha Venga, vamos a cepillarte Mimi ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha metido? Pero si hace un momento estaba aquí ¿Qué le habrá pasado? Espero que no se haya tirado por la ventana Yo no me baño ni loca O peor todavía Se ha tirado por el refresco Adiós, mundo cruel No me baño ni loca Un momento Pero si estabas aquí escondida Vaya susto me he llevado Mimi Venga, vamos a cepillarte el pelo Al final me he encontrado Venga Mírala que no quiere Vamos, ya verás que luego no es para tanto Ay, quieta Mimi Claro Como si me pudiera mover Oye Pues esto no está tan mal Me da mucho gustito ¿Ves? Si yo te lo estaba diciendo Y no me hacías caso Listo Listo Llegó la hora del baño Oh no Creo que tengo un mal presentimiento No No me faltas ahí No quiero morir Vaya No me ha pasado nada Mira que te he traído Mimi Unos patitos para tu primer baño Déjate de patitos y sácame de aquí Ayuda Venga Mimi Déjate de bromas y A bañarse Anda ¿Qué es eso? ¿Una serpiente metálica? ¡No! ¡Una serpiente que saca agua por la boca! ¡Toma! Eso no es un grifo Mimi Vamos Relájate Mira el patito ¡Aaah! ¿Qué es eso Mimi? Que te vas a hacer daño ¿Pero qué te pasa? ¡Te has vuelto loca! ¡Ayuda! ¡La serpiente metálica me escupe agua! ¡Aaah! ¡Ay! Vaya golpe me he pegado papi ¡Aaah! Oye Esto sí me gusta Masaje con espuma Uy no pares papi ¡Qué a gustito! Pues claro Tonti Si el baño es súper guay Y ya verás que limpio te quedas Un poquito en las patas La barriguita La cabeza que no falte Y... ¡Vuelve el agua! ¡No! ¡La serpiente no! ¡Ayuda! ¡Quiero salir de aquí! ¡Llamen a la policía! ¡Ay! 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 ¡Y listo! Ya hemos terminado Mimi Y ahora toca secarte ¿Qué Mimi? ¿Ya te han acabado de torturar? Bueno Yo te veo entera aún No lo sé Pero yo estoy destrozada ¡Anda! No exageres Mimi ¡Venga vamos a secarte! ¡Venga vamos a secarte! Dos necesitas para ti Mimi Por si no te vuelvo a ver Primero te secaremos los oídos Muy importante para evitar infecciones Y luego el cuerpecito Oye Yo pensaba que sería peor el cejado ¡La máquina es personal! ¡Yo me voy! ¡Quieta Mimi! Que solo va a ser un momento de nada ¡Que no! ¡Que no! ¡Que yo me tiro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Llamen a Spider-Man! ¡Socorro! ¡Qué agustito! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡No pares! ¡Ya me he terminado! ¡Mirad que guapa quedó de la cachorrita! ¡Vaya! ¡He salido viva! ¡Es verdad hermanita! ¡Estás viva y súper limpia! ¡Qué bien huele! ¡El culo te huele a caca! ¡Yo me voy! ¡Lo siento! ¡Es que he pasado mucho miedo! ¡Oye! ¡Pues el tuyo huele a culo de vaca! Y así ha sido el primer baño de mi cachorrita Mimi ¡Qué perritas más adorables tengo! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Le huele a pura caca! ¡Oye! ¡Deja dolerme el culo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha llegado el día de bañar a mi gatita Nunu Como sabéis, los gatos sopian el agua Por eso... ¡Tendré que ser un ninja! ¡Y atrapar a Nunu cuando menos se lo espere! ¡Ja, ja, 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 Segundo intento. ¡Lo sabía! Nuno está en su lugar favorito, tostándose al sol en su hamaca. Esto va a ser más fácil de lo que me pensaba. ¡Te atrapé! ¡Nuno no está! ¡Ha desaparecido! Esta gatita no piensa tocar el agua. ¡Dios ninja de pacotilla! ¡Te atraparé, gatita! ¡No podrás esconderte de mí! ¡Eso ya lo veremos! ¡Era posible! ¡En aquí, gatita cerdita! ¿Dónde se habrá metido? ¡Ah, ya sé! ¡Seguro que está debajo de la cama! No, no está aquí. Pues entonces está... ¡Dentro del armario! ¡Tampoco está aquí! ¡En compras, Nuno! ¡Sí! ¡No tienes fe! Aquí no hay muchos lugares donde esconderse. Mmm... ¡En la bolsa de la ropa sucia! ¡Pues no! ¡Entonces! ¡Dentro de la lavadora! ¡Tampoco! ¿Dónde se habrá metido? ¡No! ¡Lo óstimo! ¡Casi me descubre! ¡No puedo más! ¡Nuno se esconde demasiado bien! ¡Ya sé! ¡Le pediré ayuda a Dasha! ¡Oye, Dasha! ¡Ya me estás diciendo dónde está tu hermanita Nuno! ¡Esto... ¡Yo no sé nada! ¡Qué extraño! ¡Es que tengo la sensación como si estuviera por aquí! ¡Bueno, da igual! ¡Voy a seguir buscando! ¡Gracias, hermanita Basha! ¡Te debo una! ¡¿Eh? ¡El servido ha venido de baño! ¡Sé que estás aquí! ¡Nuno! ¡Si sales ya no te castigaré por gatita traviesa! ¡Lo prometes! ¡Te lo prometo! ¡Palabra de padre! ¡Estoy dentro de la bañera! ¡Lista para el baño! ¡Eh! ¡Pues era verdad! ¡Venga! ¡Vamos a empezar el baño! ¡Vale! ¡Pero el único que se va a bañar hoy eres! ¡Yo me voy! ¡Que disfrutes del baño! ¡No! 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 ¡No!